jesus primero dios mira lo estoy creciendo ese pecadito mira yo no me lo como ellos mira ya se están poniendo grandes y soriano el que navegue en los océanos de norteamérica viene rápido con su nueva escuela para enseñar a navegar barco de vela en la mamá de la tierra mira yo te recomiendo cuando te suben el navío de soriano este eso te pone un código en la mente que te relaja se va la ansiedad y es bueno y combate con el e3 de la vida y tú respiras algo del fondo del mar que es bueno para tus pulmones así que esperenme pronto allá en la provincia de altagracia en punta gana para que se monten en el navío de soriano se los recomiendo que su mente se va a poner positiva se va a poner velas y se ve el estrés de la vida mira lo que necesito ver a eso mira yo no me lo como o sea estaban chiquitico ya están creciendo a grande mirando los vídeos que yo subo son originales adiós en mi isla dominicana y los habitantes del planeta tierra lo que tengo que buscar lo que yo les de le ayuden tener razón se leen es con comenzó en dije española island no me lo pude no me lo pude no me lo pude no me lo pude no mi es Gracias por ver el video.